¿Has observado cómo las frutas cambian de color luego de haber transcurrido un tiempo? ¿Cómo distingues de que un producto alimenticio se ha descompuesto? ¿Has inhalado involuntariamente los gases de combustión de los automóviles? ¿Por qué algunas estatuas terminan deformándose al recibir lluvia de forma constante? ¿Sabes cómo es que se produce el queso y el yogur? ¿Tienen algo en común estos fenómenos? Esta y más preguntas resultan de observar nuestro entorno, puesto que las reacciones químicas ocurren continuamente en los automóviles, en la cocina, los laboratorios e inclusive en nuestro cuerpo. Cuando una sustancia experimenta un cambio químico, participa en una reacción química. Una vez que la sustancia ha reaccionado, ya no tiene la misma naturaleza, es decir, que existe una transformación de la materia, debido a que las sustancias iniciales cambian o se transforman en otras sustancias con propiedades diferentes, por tanto, produciendo la formación de nuevas sustancias. Aunque te sorprenda que una sustancia pueda experimentar un cambio y transformarse en otra, todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas a tu alrededor, por ejemplo, la herrumbre que se produce en un pedazo de hierro o la ceniza y el humo resultantes al quemarse un cerillo. Hay muchas señales que indican que se han llevado a cabo reacciones químicas, aunque ninguna de ellas, por sí sola, prueba que ha ocurrido un cambio, porque algunos cambios físicos implican uno o más cambios observables. Examina la papa y determina qué indicios tienes que buscar de las reacciones químicas. Si sabes qué señales debes buscar, puedes determinar si ha ocurrido o no una reacción química. Muchos medicamentos se presentan en forma de comprimidos efervescentes que se disuelven rápidamente en agua, desprendiendo dióxido de carbono. Esta es una reacción química que suele tener entre el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio, formándose de dicha reacción, citrato de sodio, agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta acción, hemos identificado que una señal de que ha ocurrido una reacción química es el desprendimiento de un gas, el dióxido de carbono. Tal como sucede, al hacer reaccionar típicamente ácido acético con hidrógeno carbonato de sodio, es decir, vinagre con polvo de hornear, el cual es notable al colocar un globo en la boca de un recipiente y observar cómo éste se infla. De hecho, esta reacción se utilizó hace años al llenar los extintores con dióxido de carbono comprimido. Este gas no mantiene la combustión, ya que por ser más denso que el aire, lo desplaza, privando así al fuego de su fuente de oxígeno. La precipitación de un sólido es otra señal que nos indica que ha ocurrido una reacción química, ya que una o alguna sustancia sólida formadas son insolubles. Si observamos con detenimiento la reacción química de la enzima quimocina y la caseína, la proteína presente en la leche, notaremos que se forman dos fases. Una líquida, la de la solución en sí, y la otra sólida, que es el queso en forma de precipitado. Otra evidencia de que ha sucedido una reacción química es la aparición o liberación de energía, los cuales son cambios espontáneos de temperatura. En todos los cambios químicos se producen cambios de energía. Durante una reacción química se puede liberar o absorber energía, demostrado en forma de luz o calor. ¿Cómo sucede cuando la madera u otro combustible se combinan rápidamente con el oxígeno durante su combustión, e inclusive al utilizar las barras de luz de emergencia? ¿Has escuchado acerca de ellos? La luz que emite es energía liberada en una reacción química denominada quimio-luminiscente. Si la barra se dobla, se rompe una delgada ampolleta de vidrio que hay en su interior de un agente oxidante, la cual está bañada con otra solución que contiene un pigmento fluorescente. Al entremezclarse ambas soluciones, se inicia la reacción y, en consecuencia, la liberación de energía lumínica. Con anterior observaste cómo al banano gradualmente le aparecían manchas café a medida que se descomponía. Este cambio de color es otra señal que indica la aparición de una o varias sustancias nuevas a las que habían inicialmente, tal como sucede en las hojas de los árboles, que cambian de color debido a la descomposición de los pigmentos, o cuando pierden el color verde algunas verduras y hortalizas cuando se hierven. La decoloración o la pérdida del color verde se deben a que el calor facilita que el átomo de magnesio, ubicado en el centro de la molécula de clorofila, sea reemplazado por átomos de hidrógeno. Finalmente, también se cuentan los cambios en otras propiedades, como la acidez, el olor, las propiedades magnéticas, eléctricas, la aparición de propiedades ópticas frente a la luz, etc. Una reacción química implica más de lo que puede determinarse solo por observación. Por lo tanto, los químicos representan los cambios que ocurren en una reacción mediante ecuaciones químicas, a través de fórmulas y símbolos. Las ecuaciones químicas se dividen en dos grandes partes, en reactivos y productos. Los reactivos son las sustancias que reaccionan y se escriben a la izquierda de la flecha, mientras que los productos son las sustancias que se producen y se ubican a la derecha de la flecha. En las reacciones más simples solo participan un reactivo y un producto, pero en ciertas reacciones participan varios reactivos y productos. El signo más se lee reacciona con. La flecha separa reactivos de productos y dan el sentido de la reacción y se lee produce. Sobre la flecha se pueden detallar algunas condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la reacción química. Por ejemplo, un triángulo significa calor, por lo que los reactivos deben ser calentados para que se efectúe la reacción. La letra P significa que se debe aplicar presión a la reacción y en algunas ocasiones se necesitan catalizadores, por lo que se colocan sobre la flecha. La doble flecha indica que la reacción puede ser reversible. En los productos se puede utilizar la flecha con sentido hacia arriba para indicar que la sustancia que se produce se desprende en forma de gas, mientras que en sentido hacia abajo refleja que la sustancia que se forma es insoluble o se produce un precipitado. También es importante determinar el estado físico de los reactivos y productos. Para indicar el estado de las sustancias, se ponen después de las fórmulas químicas, entre paréntesis, el símbolo S para referenciar el estado sólido, la letra L para líquido y la letra G para gaseoso. Para representar lo que sucede cuando se le añade agua a un compuesto, se escribe entre paréntesis AC, que significa disolución acuosa. Pero si se escribe sobre la flecha la fórmula química del agua, H2O, indicará el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque algunas veces no se coloca para simplificar. Es frecuente que durante una reacción se libere o absorba una cantidad de energía. Si la reacción absorbe energía, es endotérmica. Pero si la reacción libera energía, es exotérmica. En ambos casos se escribe la palabra energía junto a los reactivos o los productos, según sea el caso. Antes de cada sustancia se colocan números, los cuales indican el número de átomos o moles que reaccionan de cada reactivo y los átomos o moles de cada producto formado, denominados coeficientes estequiométricos, los cuales deben ser ajustados de manera que sean un reflejo de la ley de la Bossier, o ley de la conservación de la masa. Por lo tanto, deberán equilibrarse o balancear ecuaciones químicas. Para ello, existen diversos métodos. El método por tanteo consiste en dar coeficientes al azar hasta igualar en cantidad los átomos de cada elemento químico, aunque estén en diferentes sustancias. Retomemos la ecuación química global de la fotosíntesis, o mejor dicho, uno de sus procesos, la síntesis de la glucosa. Tal como se ha escrito, vemos que en el primer miembro de los reactivos hay un carbono, mientras que en el de los productos hay seis. A la izquierda hay dos hidrógenos y a la derecha hay doce. En los reactivos hay tres oxígenos y en los productos ocho. Por lo general, el ajuste se inicia con el elemento menos frecuente, en nuestro caso, el carbono. Para ajustar el carbono, podemos añadir cinco moléculas de dióxido de carbono en los reactivos. Al contar el número de átomos de cada tipo, veremos que es igual al principio y al final. Para evitar escribir demasiadas moléculas, se pone el número total delante de la fórmula, quedando un seis delante del dióxido de carbono y ha quedado equilibrada para el carbono. Pero, ¿qué ha sucedido con la cantidad de átomos de oxígeno? Ha sido alterada. Ahora, en los reactivos hay trece átomos de oxígeno y en los productos, únicamente ocho. Debido a que los átomos de oxígeno se involucran en todos los compuestos de la ecuación química, afecta los valores de las demás sustancias. Así que lo dejaremos de lado por el momento y nos enfocaremos en el hidrógeno. Si anteponemos un seis a la molécula del agua, habrá doce hidrógenos en el lado de los reactivos, en igual cantidad que los hidrógenos de los productos, quedando equilibrada. Ahora, contabilizaremos los átomos de oxígeno. A la izquierda hay dieciocho átomos de oxígeno, pero a la derecha, únicamente existen ocho. Debido a que ambas moléculas de los reactivos poseen coeficientes, se modificará los coeficientes de los productos. La molécula de oxígeno podría modificarse para que al realizar la verificación iguale la totalidad indicada. Por lo tanto, le anteponemos un seis para que al sumar la cantidad de átomos resulte dieciocho y la ecuación quede balanceada. Si no hubiese resultado de esta forma, se habría iniciado nuevamente el tanteo mediante una sustancia diferente.